Pensaron en el reconocimiento de derechos para las parejas del mismo sexo, pero no sabía cómo. Hasta que en un momento dije, claro, son los mismos derechos. Creo que el miedo de la gente es que se termine la familia, y la familia no se va a terminar. Creo que un poco ese es el miedo, que deje de existir la familia. No, pero yo defiendo mucho la figura de la mujer, de la madre. La madre, bueno, ¿quién de nosotros no ha estado en el regazo de la madre? Cuando te pasa algo en tu vida, algo desagradable, ¿qué gritas? Mamá, mamá, gritas, nunca decís papá, nunca decís papá. Vos sos mamá, y sabes perfectamente que no es lo mismo una madre, mujer, que, o sea, es una madre, mujer, y un padre a tu familia. Vos recibiste la carta de ese chico, que había sido de 16 años, devuelto por 5 familias heterosexuales, que lo adoptó un hombre homosexual, lo crió, y lo que decía ese chico, de lo que sufre la discriminación por el padre, y el amor que le dio ese padre, que no se lo dieron 5 familias heterosexuales que lo devolvieron. Después, cuando vos tenés mamá y papá, como dicen, después tampoco es la familia ideal, porque después no basta con tener mamá y papá, después hay que tener un labrador para ser la familia ideal, y después, para la familia ideal, hay que tener un country, y después para la familia ideal tenés que tener los dos hijos rubios, y después vamos a llegar a lo peor de la condición humana, que es la segregación, que es la segmentación, ¿entendés? Entonces, es una sensación tan frustrante, de nunca alcanzar, la felicidad no es una zanahoria que no vas a llegar a tocar nunca, la felicidad tiene que ser pequeños momentos, no podemos vivir frustrados, hay que ser, hay que vivir más contentos, hay que vivir en armonía, hay que ser felices, si no nos llevamos nunca. Nunca, hija. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas, de las nubes en las mañanas, Búsquenme, me encontrarán, en el país de la libertad, Búsquenme, me encontrarán, en el país de la libertad, Búsquenme, me encontrarán, en el país de la libertad, de la libertad, Así va a quedar como una jornada histórica, la votación en el Senado el otro día, y ya hay una fiebre, hasta las mujeres héteros se quieren casar con gays ahora, hay una fiebre, ya todo el mundo quiere un gay, de hecho, el otro día vi en un canal, estaban haciendo un casting para casarse con un gay, y un montón de chicas. ¿No es por esto? No sé, no sé, no sé, no tengo idea, no tengo idea. Pero coincido, coincido con lo que decían varios en el informe del orgullo de estar a la vanguardia, en una noticia tan buena, tan alentadora, ojalá, y esto no muchas veces lo decimos, ojalá nos copien de ejemplo, en muchos lugares del mundo, yo creo que va a pasar, a medida que vaya pasando el tiempo, y después si uno piensa fríamente, dices, qué locura que antes no podía, ¿Cómo, siendo mayor de edad, vos no te podés casar con la persona que querés? Sí, igual es medio, es una ambigüedad, ¿no? Matrimonio y libertad, no es lo mismo. Puede ser. Guarda, ese es cierto. Guarda, es como decir, fútbol y atlanta. No, hay cosas que, en serio, guarda. Andrea, Andrea. La verdad, bueno, viendo el informe es como, así, uno asusta algunos comentarios, y algunos personajes que no entiende muy bien a qué se refiere. Creo que estamos hablando de defender la democracia, de defender la igualdad de derechos. Y me parece que, en un punto, se corrió la discusión, se trasladó a Dios y a la fe religiosa de cada uno, y, de alguna manera, bueno, Dios nos ha enseñado que tenemos el libre albedrío de elegir con libertad. Entonces, me parece que acá no se discutía, y me duele todavía que se siga diciendo el matrimonio homosexual, porque en realidad se llama el matrimonio igualitario, que tiene que ver con la ley, que tiene que ver con que todos tenemos los mismos derechos, y es un derecho constitucional de todos los hombres y mujeres, más allá de su elección sexual. Entonces, no pensar en el sufrimiento de tanta gente, y tomarlo tan livianamente, digo, cada uno puede tener su opinión y hay que respetarla, porque para eso también es la democracia. Pero también hay que ponerse por un minuto en el lugar del otro, y cuando hay personas que quizás lo han tenido cerca, también es saber reconocer que han sufrido mucho, y que tienen los mismos derechos, y que tienen que tener los mismos derechos. Y el hecho de no pensar que porque adopten un chico lo van a querer violar, como se dijo en la semana, me parece un horror eso. Lo que pasa es que también me parece un horror que haya gente que es comunicadora social y no esté bien informada. Hoy por hoy, los datos, como decía Víctor Hugo, son, te diría, aterradores, casi hay entre un 80 y un 90% de violaciones intrafamiliares suceden de padres biológicos, abuelos biológicos y tíos biológicos. Sí, más allá de la información, a mí me parece que en esas preguntas... Son matrimonios heterosexuales, es el papá biológico de esa, no solamente de los varones, también hay abusos sexuales y violaciones a las nenas. Entonces me parece que para decir una cosa así, primero estás hiriendo a una comunidad, y la estás discriminando nuevamente, y además no teniendo una información real sobre un tema tan delicado como es la violencia y el abuso sexual en menores. A mí me parece que no les interesa estar informado y que hay una clara intención de lastimar y de desinformar, justamente, de hacer creer a la gente, al público que lo ve por televisión, que diga a la gente que tal vez está desinformada, vaya uno a saber por qué, y diga, ah, mira vos, los homosexuales violan, por ejemplo. Y los heterosexuales no. Claro, y lo dice alguien con una trayectoria gigante en la televisión, que parece que todo lo que dice es verdad, entonces uno lo escucha de esa boca y dice, debe ser cierto. Lo que creo es que si uno tiene una posición tomada, tiene que, bueno, sacarse la careta y plantearlo, porque después se pide disculpas, pero hay una contradicción muy grande cuando vos estás, la consigna era ese día, que ustedes pasaron el informe, ese día era la marcha por el no al matrimonio igualitario, y la consigna era ir todos de naranja. Sí, quedó claro, el vestido. Vestida toda de naranja y lo decís, entonces me parece que realmente no estás solidarizándote con la comunidad o pidiendo disculpas. Me parece que hay que, si esa es tu postura, bueno, planteala y que cada uno después tome su decisión, pero me parece que hay que ser un poquito más cuidadoso con lo que se dice y con los sentimientos. No solamente acá se estaba juzgando, no mostrando una posición, si no se estaba juzgando a la comunidad homosexual, sino también hablando de un tema tan delicado como es la... La verdad es que es un tema... Creo que en estos próximos días va a empezar a tomar este otro rumbo. Hay una ley que está también, todavía no está reglamentada, pero que va a ser reglamentada en los próximos días por nuestra Presidenta, contra el abuso hacia la mujer, para la protección, para la sanción de todo tipo de violencia hacia la mujer, porque creo que también hablar de esos temas que son tan delicados como el abuso sexual y las violaciones es violencia. Eso también es violencia. Bueno.